...ha negado el proyecto de relleno del recinto número 4 en lugar de interés comunitario o estuario del tinto. Ahora, ¿cómo ustedes han... Y eso afecta directamente a donde... Supongo que ustedes han negociado en la Comisión Europea, porque siendo despacio... Sí, sí, bueno, aparte de la Comisión Europea, pero bueno, la Comisión Europea no tiene nada que ver en el tema de Avis, ¿no? No, pero digamos, si es un espacio de la Comisión Europea, evidentemente hay... Digamos que, desgraciadamente, el único instrumento que realmente tenemos en España para defendernos contra las agresiones ambientales es la red natural de huir. Porque la Comisión Europea, evidentemente, les da con el hacha a los gobiernos, los demás, Ramsar, UNESCO y demás, no tenemos la capacidad sancionadora que tiene la Comisión Europea frente a los gobiernos en los Estados Unidos. Es decir, Ramsar y UNESCO incluso, lo único que pueden hacer es recomendaciones. Pero luego, si el gobierno no cumple esas recomendaciones, no tenemos capacidad sancionadora. Los únicos que tienen capacidad sancionadora es la Comisión Europea. Y entonces, evidentemente, si se trata de espacios de la red natural 2000, ahí es donde es más factible defenderse por la capacidad sancionadora de la Comisión, que es de cumplimiento obligatorio. En el caso nuestro, hay una obligación moral, pero, pues, si no lo cumplen, más que la vergüenza, no pasa una cosa. Y hay que ponerse colorados. En el caso de la refinería, hay que transponer en Huelva el problema político de una industria insostenible que va a más, porque no hay límites. Y eso sí que afecta a la mañana. En este sentido, tengo una otra cuestión sobre el punto cuarto de su presentación del 22 de noviembre, sobre el proyecto Helio Energy 7, 8 y la línea eléctrica. ¿Qué es el impacto directo al sitio del patrimonio mundial? Bueno, es que ya bastante degrado. Yo lo que me voy a permitir, si no os sabe mal, es invitar a que vengáis a conocer Doña Ana de vuestra mano y a que conozcáis el esfuerzo y los trabajos que hacemos por conservarla y en la situación en que está. Lo digo porque, como decíamos, con el conocimiento directo de las cosas, pues, si tiene un... Así que, pasando la misión, estoy a vuestra disposición para que podamos con certas días con un... Mucho gusto, vendremos y veremos. Estamos de acuerdo, estamos seguros que estarán haciendo grandes esfuerzos por... Eso es lógico, porque además ustedes cobran por eso y si no lo hiciesen, pues, estarían cobrando indebidamente. Habrían que concluirlos por prevaricación. Efectivamente, estamos seguros que ustedes están trabajando. Lo que estamos denunciando son los problemas que están y que seguramente muchos de ellos no están en sus manos. Así lo entendemos, así lo entendemos. Yo estoy aquí como representante de Ramsar porque nadie de la oficina de Ramsar en Suiza podía venir a esta misión. Yo fui secretario general de la convención durante ocho años, pero ahora resido en España y, por lo tanto, les doy mi tarjeta personal para que, si quieren mantener el tanto de vuestras luchas, lo hagan. Muchísimas gracias, el cumplimiento del convenio de ARUS lo mandamos a la Comisión Europea, puesto que, como usted ha dicho, las Naciones Unidas no pueden obligar a los países, pero la Unión Europea sí lo puede hacer. Y eso, tomando como base esta resolución del Comité de Cumplimiento, exigimos a la Unión Europea que obligase a España a llevar a cabo las recomendaciones que le hacía el Comité de Cumplimiento. Nos contestaron algo que no nos satisfizo y, entonces, tenemos una queja en el defensor del pueblo europeo que nos contestará dentro de unos días y, con mucho gusto, le haremos llegar perfecto. Un inciso más respecto al informe que me pedía antes. En el informe que le hemos entregado hay un anexo, en cada expresión hay un anexo con las alegaciones, con los informes, el informe de Europa está ahí, en el enlace. En cualquier caso, lo haremos llegar y a correo, por si os fallara el enlace, pero ahí están todos los documentos, aleaciones y informaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Otro producto! ¡Otro producto! ¡Otro proyecto! ¡Y no a los pos folletos! ¡No 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 a los pos folletos! Os voy a eso, no. ¡No a los pos folletos! ¿Son? 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 Sí, Pedro Fernández Borrego, de la plataforma ciudadana refineriana. Vale. Bien, bueno, pues venimos de Extremadura un poco, bueno, ya han comentado, ¿no?, un compañero Félix de otro colectivo, bueno, para denunciar toda la incidencia que un proyecto refinero en los cremeños tendría en el parque, ¿no? Como sabéis, está aquí una delegación de la UNESCO que viene a determinar un poco cuál es la situación actual del parque, que viene a determinar también, bueno, pues qué peligros puede tener los que tiene y los que puede tener y a eso hemos venido, a expresar y a explicar qué es este proyecto de refinería y de producto que afecta directamente, pues, al parque, ¿no? El parque en este momento tiene muchas más problemáticas y aquí tenemos como una muestra de los que, de quienes estamos, ¿no? Hay gente de la Mesa de la Ría, estamos nosotros, gente como el Club de Doñana, bueno, España Nostra, cantidad de colectivos que, bueno, una de las acciones que estamos y que hoy ha empezado a dar sus primeros pasos porque hemos determinado crear un comité internacional pues para luchar y defender los intereses de Doñana, o sea, cuáles sean los proyectos que puedan afectarlo, los que ya le afectan de por sí y los que en un futuro lo puedan hacerlo, como esta refinería, como decimos yo, los ductos y monomoya de extracción, como el dragado del Guadalquivir y toda la problemática agrícola que hay en torno al parque, ¿no? Bueno, pues, en ese sentido, hoy hemos empezado, gracias a, bueno, para este encuentro con los, con el comité de la UNESCO, hoy hemos empezado a dar los primeros pasos para crear ese, ese comité internacional en defensa de Doñana. ¿Que estarían representados todas las asociaciones ecologistas? Sí, sí, sí. En principio es una determinación de las cuatro, de las cuatro organizaciones que hemos estado en este bloque de consultas y que queremos extender el mayor número de asociaciones posibles de otro plan. Que es por lo que todos están aquí. Lo que sí es verdad es que en Guadalajara hay una industria química insostenible, insostenible o soleta. Es una industria que además está, bueno, ahora mismo hay un problema gravísimo, vosotros la conocéis muy bien, bueno, aquí es un problema en que ya, que ya, bueno, prácticamente esto va a terminar de la gran manera posible, porque no se ha preparado un alternativo de futuro, que es lo que ya hemos diciendo exactamente hace ya siete años. Y ahora mismo, bueno, pues el problema es el de siempre. Bueno, el paro, el paro, la contaminación y al final, igual, y todos los residuos allí. Y, efectivamente, hay otra cosa que es muy importante, ¿no? Los residuos de foco y eso, que son contaminantes, cómodos y peligrosos, pues al final, bueno, pues la solución que pretende la Junta de Andalucía es sencillamente, bueno, taparlo con una batalla de granos. Pero luego, ahora mismo, bueno, por supuesto, es una cosa importante, en lo que está pasando hoy en mañana, lo que hay que declararla como un sitio en peligro, lo que dice en peligro. Y eso es así, por desgracia, porque no nos gusta, pero hay que decirlo, No, simplemente también le hemos trasladado, aparte de los proyectos de la Asociación Mesa de la Ría, de los proyectos que están impactando en Doña Ana, hemos querido hacer hincapié en uno especial, que son los continuos dragados de la Ría de Huelva. Los continuos dragados y rellenos de recintos que se realizan en zonas protegidas, en lugares de interés comunitarios y en zonas que afectan ambientalmente a la Ría de Huelva. Creemos que es un problema importante el dragado del Guadalquivir, pero también el dragado de la Ría de Huelva, que afecta, obviamente, a estos espacios protegidos y cuya contaminación, por la dinámica litoral, un tema que hemos insistido, muy de lleno en él, la dinámica litoral afecta a la contaminación en el Parque Nacional de Doña Ana, como pudiera ser cualquier vertido por el incremento de petroleros, por la construcción de la monoboya del Grupo Balboa, que se pretende también instalar en el puerto de Huelva. ¿Cuál era tu opinión? Fue Manuel Buendía, secretario. ¡Holeoducto no! ¡Refinería no! ¡Holeoducto no! ¡Refinería no! ¡Holeoducto no! ¡Refinería no! ¡Holeoducto no! ¡Holeoducto no! ¡No, Doña Ana sí!